El año 2020 será designado como un año bicentenario. La Conferencia General de Abril será diferente de todas las conferencias anteriores. Espero que en los próximos seis meses todos los miembros y sus familias se preparen para una conferencia sin igual que conmemorará el fundamento mismo del Evangelio restaurado. La Conferencia General de Abril. La Conferencia General de Abril. La Conferencia General de Abril. Vencido será Satanás, de Dios no dudamos en nada. Vencido será Satanás, de Dios no dudamos en nada. Si hoy en el deseo, Satanás, de Dios no dudamos en nada. Señor, cantaremos toda gloria, cantaremos que es el nombre. Y seguimos el Evangelio, con libertad y alegría. Amén. 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 Amén.